El jugador Proton no saca nada, ¿cómo está el Warp Gate, damas y caballeros? Me pregunto yo, ¿está completamente...? No, 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 no te lo puedo creer, Phil se olvidó del Warp Gate Manden sus replays al correo en la descripción y yo los casteeo en el próximo episodio de Casteando a la Comunidad Y muy bien, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a Casteando a la Comunidad También conocida como la sección favorita de los niños, en esta ocasión les traigo un 3 vs 3 que me mandaron a través de Patreon Recuerden que si ustedes quieren salir en Casteando a la Comunidad, lo único que tienen que hacer es mandarme su replay a través de Patreon Los dos tienen que hacerse Patreon primero, o miembros del canal, cualquiera de las dos que prefieran ustedes Y me mandan su replay directamente al Discord y su replay si o si va a salir Obviamente estas replays están un poquito atrasadas por el tema de que la semana pasada fue una semana difícil, gente Ya lo he explicado varias veces, estuvo el que armar el PC nuevo, todo lo que es el setup, etc, etc El tema del techo también me estuvo incapacitando un par de días, así que fue difícil Pero ya estamos poniéndonos al día, gente, nos estamos poniendo al día, no se preocupen, no se preocupen Nunca hemos fallado en una sola replay, así que ojito Y obviamente los que, si es que hay alguna que no haya subido es porque incumplía las reglas, gente También hay reglas para subir la replay, así que pónganse también ahí vivitos Tenemos por aquí, vamos a ir, vamos a tener otros jugadores Porque por acá tenemos a Bobby B jugando con el Terran de color azul Por acá tenemos nada más y nada menos que a Toast jugando con el Terran también de color azul Y por acá tenemos a Phil, el cual me suena mucho, jugando con el Protoss de color azul Gente, y Phil, ojito, que Phil, ojito con Toast Ojito con Bobby B, Bobby B Ojito que WTF, se viene un Proxy Triple Barracks Me pregunto yo que podría salir mal Proxy Triple Barracks, Proxy Triple Barracks, Proxy Triple Gate Les apuesto que es un Proxy Triple Gate O Proxy 4 Gate, de todas maneras, gente Uno, Forja, WTF Phil, o sea, ¿dónde creó la primera Gate, Phil? ¿Cómo está sacando este núcleo, esta Forja? Ah, lo sacó acá, que soy estúpido Lo sacó acá, claramente lo sacó acá Proxy, Proxy Portal, claro que sí Qué bonito, damas y caballeros Bienvenidos a la experiencia de jugar 3 vs 3 Esto pasa mucho en 3 vs 3 En 3 vs 3 y en 2 vs 2 también te ruchan a cada rato Yo no entiendo por qué, cuál es la gracia, gente Si la idea de jugar con un compañero es más divertido Es más entretenido que jugar solo Y quieren terminar la partida lo más rápido posible O sea, WTF, ¿por qué? ¿Por qué? Jueguen macro Pueden repartirse los roles, etc, 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 etc Bueno, qué sé Está lo mismo, gente A lo mejor quieren subir rápido a una liga A lo mejor están, qué sé yo Se viene por aquí el Scout de parte de Chico Coágulo Y lo va a ver absolutamente todo Oh, Dios Se vienen los pingueos Y, uff, Dios Todavía no lo ve, todavía no lo ve Cabe destacar El sendo Proxy que le está cayendo Ahí lo vio Ahí lo vio No, todavía no lo ve No, ya tiene que haberlo visto, gente Probablemente ya lo vio Probablemente ya lo vio Hay un Persecutor por aquí para defender De hecho, no está mal ejecutado esto A tiene para defender un cayendo de fotones Y tiene un Persecutor Así que unidades molestas como esta No lo van a molestar Tan temprano en la partida Y ya están saliendo una buena cantidad De Marauders por parte de Bobby B Toast también está sacando lo suyo Está sacando Marauders Toast Uy, ojito Que se están dividiendo los roles Nada mal, nada mal, nada mal Lo único que tiene que hacer el equipo este Es encerrarse en la parte de arriba Y tratar de defender Quizás sacar un tanque de aseo ¿Qué está sacando por acá? Tecnolab Probablemente va a tener un tanque de aseo Y un tanque de aseo Yo creo que es más que suficiente Para matar toda esta unidad de tier 1 Empiezan a molestarse ya Lo que son los primeros Marauders De la partida Un par de Marauders por aquí Por allá El jugador Proton no saca nada ¿Cómo está el Warp Gate? Damas y caerán me pregunto Yo Está completamente No 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 te lo puedo creer Phil se olvidó del Warp Gate No me lo puedo creer Phil se nos olvidó el Warp Gate ¿Qué hicimos mal? A Phil se le olvidó el Warp Gate No me lo puedo creer Qué tremendo fail Qué fail más grande loco Se le olvidó el Warp Gate A Phil Oh, pero qué fail más grande loco No puede ser No está saliendo el tanque de aseo Muy buen focus a la WinWay por acá Antes de que alcance a enterrarse Ya están empezando a colarse Por todas partes De la unidad de Stern Bobby B no sé a dónde quiere ir gente Realmente pero está por acá Bueno, disparando lo que puede Hay un PC todavía por acá Llegan cucarachas Pero por todas partes gente No sé de dónde estaban Escondidos estas cucarachas Pero habiendo Marauders Estas cucarachas No van a resistir mucho De hecho Más se tanquean los marines Más se sigue llegando 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 unidades El único problema Es que el Proton Idiota Se olvidó completamente Del Warp Gate Imagínense Si hubieran 4 persecutores acá Además de todo esto Uf, cómo cambiaría la cosa Uf, cómo morirían de rápido Las cucarachas Gente, y los merodeadores Pero no lo hay gente Hay apenas 2 ¿Por qué? Porque el Proton Es un completo pelmazo gente Si no esto habría salido Muchísimo, muchísimo mejor gente Realmente habría salido Muchísimo mejor esto Bueno, ahora con Liberator Ya no habría mucho chance Incluso antes hubieran persecutores Ahora Cambia mucho la cosa gente Habiendo persecutores o no A ver Puro marines están llegando Bla, 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 bla Y todavía no hay Warp Gate Y todavía ni siquiera se viene Ahora recién se viene ¿Qué fail más grande? Loco ¿Qué fail más grande? Esto podría haber salido Tan bien para el equipo azul Pero se demoraron demasiado Y el no haber Básicamente el jugador Phil Fue el que vendió la partida Gente, para el equipo azul Les vendió la partida Vendió Completamente al fin Es lamentable lo que acaba De ocurrir gente Lamentable Lamentable Simplemente lamentable Se vienen más tropas por acá Y os quito que esto parece Un Battle Royale Parece O sea, perdón Un Battle Royale Parece un MOBA Gente Como que los minions Estaban avanzando De aquí para acá Y de aquí para acá Siguen saliendo Y de aquí para acá también Y bla, 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 bla Y estos están muriendo Porque tienen peor tecnología Gente, hay mucho Brawler Y mucha Kuga Y simplemente no pueden lidiar En contra de esto El Warp Gate Todavía no está listo gente Todavía le falta El Warp Gate Ya está listo por fin Pero ya es un poquito Demasiado tarde Porque ahora van a llegar Al Proxy Y aquí A pesar de que hay mucha barraca Gente, no está saliendo Tropa lo suficientemente rápido Ni es lo suficientemente fuerte La tropa que está saliendo Para poder justificar su existencia Y vienen los Liberators Los Liberators Se van a poner en posición Damas y Caballeros Y van a empezar a masacrarlo todo Hay un tanque de aseo Acaba de destacar Así que ya con esto Y hay una Widom Hay más encima Así que no veo Como ni por dónde Lamentable 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 Lo que ocurrió Lamentablemente Les tocó el Protoss Manquillo Levantan todo Y creo que ya es momento De aceptar la pinche realidad Por parte del Equipo Azul No tienen nada que hacer Gente Saca de estas Más encima No, ya es demasiado tarde Lo cochón Ya es demasiado tarde Lo cochón No hay forma alguna Ni en esta vida Ni en la otra Antes de hacer esto GG Dice Phil Y más encima Phil es el que dice GG Vendió completamente La partida El desgraciado Dice GG Y se va Vale madre Gente Yo bien eso ha sido todo Por este video Muchas gracias por ver Recuerden siempre sacar El Warp Gate Si juegan Proto Gente Si no Si no pa' qué Si no juegan Terra Y nos vemos gente Hasta la próxima Adiós Hey tú Gordito ¿Quieres salir encasteando A la comunidad? Si Pues lo único que tienes que hacer Es mandarme tu replay Al correo En la descripción Pero Pablo Soy demasiado tonto Y no puedo seguir Instrucciones simples Bueno no te preocupes más Gordito Tetón Aquí tengo la solución El tutorial bucanero En tu PC Entra Este equipo Documentos Starcraft 2 Tu nombre de usuario Replace Multiplayer Y listo Selecciona la que me quieres enviar La adjuntas en un correo electrónico Y me la envías ¿Entendiste gordoteta? No Pues andate a la concha de la lora